bueno acá lo que tengo que hacer es revisar esta caja hacer un mantenimiento porque tiene bastante juego lo que se puede hacer acá es cambiar los bolilleros en caso que esté todo mal adentro se cambia toda la caja pero a simple vista no está muy mal y aparentemente cambiarle solamente los bolilleros vamos a revisar primero para desarmar esta biela tengo que sacar el pedal izquierdo voy a sacar el pedal izquierdo que está bastante tomado entonces podemos sacar toda la biela y desarmar acá echale el pedal está todo alumbrado esto tiene rosca izquierda de este lado y de este lado tiene rosca derecha entonces acá lo que podemos hacer es como esto va a aflojar para la derecha va a aflojar para allá es aflojar el otro, ajustar el otro que se corran entonces ahí puedo aflojar la contra tuerca ahí la contra tuerca ya queda como floja porque uno le da vuelta para el otro lado, para el lado contrario que va a sacar y este se afloja se hace más fácil ahí saco la arandela esta arandela tiene una traba no va a salir así nomás va trabado ahí ahora si saco la jugueta grande mira que la saco afuera puedo agarrar con este pico de loro a ver si puedo agarrarla, ahí a ver si puedo agarrarla ahí la saco más fácil vamos a ver cómo está puede ser que está gastado bien esto bolillero ya de entrada la vamos a cambiar porque ya se gastó mucho esto bolillero ya de entrada la vamos a cambiar ahora vamos a mirar bien cómo están las juguetas este bolillero está un poquito más feo está más floja la bolilla ya están por salir, ya están por romper todo por eso le cambiamos ahí salió una ahí vemos la cubeta que está bien todavía la caja porque está gastada pero pareja puede tirar una engrase más con bolilla nueva le vamos a la otra vamos a limpiar bien esta que está a la izquierda y dando apoyo a la bolilla también está bien hace poco tiempo le pusieron nuevo está bien esto no está picado está gastado pero parejo quiere decir que poniendo bolilleros nuevos esto se puede recuperar eso por un lado y después tengo que ver la cubeta grande esta que esta por lo general no se gastan a menos que esté la caja muy muy jodida bueno esta también y de este lado también está bien gastado sería esto pero por supuesto esto es un engrase más no habrá mucho más un engrase y bolilla más cuando se entra a ras como tenía recién se cambia toda la caja nueva ahora sí que limpie todo ya puedo armar la caja acá tengo todo y le voy a poner por supuesto bolilleros nuevos a ver como queda bien vamos a poner grasa la grasa no tiene que tampoco rebalsar todo sino que lo suficiente donde apoya la bolilla no más porque esto igual después se sale todo cuando se aprieta la caja se va a desparramar toda la grasa puedo poner acá también grasa un poco en el bolillero para asegurarnos esto nos aseguramos siempre que sacamos de darle un golpe más ajustar como reforzarlo entonces bolillero ponemos así de esta manera acá lo sostenemos y lo pasamos por acá y acá sostenemos la corona que no se desagra ponemos el otro bolillero en este caso va así lo acomodamos y pasamos la cubeta enroscamos acá sostenemos siempre empujamos para acá para que no se nos salga hasta que llegue a ajustar acá ahí ahí ajusta una vez que quedó así que quedó bien parejo los bolilleros la entramos a ajustar una vez que quedó ajustadito más o menos vamos a poner vamos a poner la contra tuerca ponemos arandela y contra tuerca vamos a tener en cuenta acá la estrilla que va acá en la biela eso es para que haga de contra tuerca que se ajuste entre las dos una contra tuerca y la arandela grande y ajustamos esto esto va a ajustar bien ahora quedó un poco ajustado ese ruido del pedal quedó bastante ajustado entonces lo que vamos a hacer ahora es aflojar es aflojar la de abajo para que a la vez se ajusten las dos porque una la ajustamos para un lado para el otro esta ajustamos para allá esta vamos a tener que aflojar un poquito para acá y así también lo que logramos que queden las dos bien ajustadas entre sí para que no se afloje fácil la caja después la vamos aflojando hasta que quede livianita más liviana ahí ya quedó y la corona siempre centrarla porque la corona siempre que sacamos la caja siempre hay que centrarla a la corona siempre va a quedar un poquito desentrada o sea acá este no está mucho es muy poquito lo que está ahí quedó bien entonces ahí recuperamos una caja pero esta sí la próxima se hace un cambio de caja completo en este caso salvamos con los bolilleros ponemos el pedal izquierdo ponemos el pedal izquierdo se pone el pedal izquierdo y ahí está ahí está aquí ya acá no 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 Gracias.